qué tal amigos buenos días soy gerardo ramírez y bueno les doy a todos un cordial saludo desde aquí desde el estudio bueno como verán ahí en el título me pidieron varios de los suscriptores me preguntaban oye gerardo qué técnicas usas tú para 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 que para tus temas que hiciste para capaz todas las producciones bueno miren ahorita voy a abrir aquí el chat porque sé que este quiero quiero estar preparado para bueno miren este me preguntaban que qué técnicas yo utilicé para para los temas que yo hice no para tanto para acá 7 como para capaz entonces este yo hoy les quiero pasar los tips que me han ayudado y obviamente por las técnicas que yo aprendí en la escuela porque como muchos saben yo yo tuve la oportunidad de asistir a la escuela nacional de música y a la escuela superior de música de jazz de méxico y aparte también tuve tres años de en la escuela iniciación de música del instituto nacional de bellas artes de bellas artes de mexico entonces obviamente la técnica que a nosotros nos enseñaron es la técnica de la música clásica no este entonces ahí es de donde viene mi educación musical y toda esa técnica que yo aprendí del clásico lo aplique en este en la música de capaz y de ak7 por eso es bien importante que estudien si ustedes están de verdad comprometidos en la música yo de verdad aunque toquen música popular yo les recomiendo mucho que estudien música porque no se imaginan el beneficio que les va a dar para a la hora de que quieran arreglar su música o expresar mejor sus ideas saber de música de teoría es súper importante voy aquí al chat y voy a dar unos saludos dice aquí o z saludos yerra o z siempre se conecta gracias mano siempre te voy a agradecer por estar siempre presente dice a josh y nulo josh y josh y josh y nulo dice hola jerry saludos robén garcía saludos jerry robén garcía saludos jerry dice ángel méndez saludos hasta panuco veracruz hasta veracruz hermoso john winston leno saludos desde houston mi hermano hasta houston rubén garcía y jerry cuál es el tutorial de yambalaya cuál fue la canción de capaz que si que exigía más bueno hay una canción de capaz que precisamente lleva una armonía muy interesante y es la procura olvidarte hay una parte en medio donde nosotros cambiamos de tono y ahí había mucha confusión para muchos este de los que la quisieron sacar este porque esa armonía llevaba un cambio que le hacía aquí voy a bajarlo un poco miren por aquí vamos a ponerlo aquí ya ven que la canción está en si menor verdad y luego subía tarararara tararara 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 que te necesito que te necesito que te necesito que te necesito y luego lo hacemos aquí y entraba el saxofón pero ya en este en 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 do mayor porque la canción generalmente estaba en o está en si menor si y y y y Perdido Y luego cambiamos al tono aquí De este miren Luis en la tuba hacía Re, re, sol Y yo hacía El acorde de re Y luego sol siete Pero yo lo hacía Como si, imagínense que hacen Los que no sepan de armonía no se preocupen El acorde es muy simple Hacen esto Como si fuera un fa Y luego un sol siete Pero con el bajo de re y sol Y aquí la hacen Y entonces entra el sax ya aquí Y ya lo que ya ustedes saben Bueno, esa canción Exigía mucho porque Tiene mucha armonía Mucha armonía esa canción Entonces Esa sí nos ponía a trabajar Bastante esa canción Bueno, hay otra canción Que ustedes se han de acordar Voy a poner la intro A ver, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo aquí Ustedes se han de acordar De la canción de claridad De AK-7, ¿verdad? Bueno, esa canción Llevaba una técnica Que se llama técnica De rebote Voy a bajar un poco El robot Primero para que vean Como es como Lo hacía yo ¿Sí? Se han de acordar de esto ¿Verdad? Bueno, esa técnica Es muy utilizada En la música clásica ¿Verdad? Este Y créanme lo que no es Nada difícil Lo que se hace Es que se tocan las notas A la octava Pero si hace esto Fíjense Izquierda Nota a la octava En este caso Estoy haciendo Si bemol Hacen Lo voy a hacer Un poquito más cerca aquí Izquierda Si bemol Derecha Si bemol Sola Y luego Derecha otra vez Pero en la octava O sea, es esto Entonces esto Repítanlo Ahora si esto Lo bajan en una escala Suena así Entonces por eso Es que sonaba De esta manera Claridad Y luego La armónica Como ustedes ya saben Es De hacia Si bemol Fa Y luego Es más ¿Saben qué? Vamos a ver si podemos Poner aquí la pista De claridad Para no Infringir lo de copyright Y todo ese rollo Ya saben que Que tener cuidado Con lo de copyright Y vamos a hacer esto Y voy a poner Es más Permen Y a ver si puedo hacerlo A la vez De Permítanme aquí Un segundo Porque les quiero explicar Mejor Copyright Bueno Esa técnica Yo les recomiendo Que la hagan lento Amigos Que la hagan lento Por favor Este Porque requiere Requiere que Que lo hagan Este Le den ese Ese toque Que requiere Para que ustedes Puedan realmente Este Tener peso En la mano Porque Ese tipo de técnicas Requiere que tenga Uno muy buen peso Que su Que su Interpretación Tenga Este Claridad Ahora si que valga La redundancia En la canción Verdad Que tenga claridad Dice acá Vamos a ver al chat Porque me gusta siempre Interactuar con todos Porque Me hacen preguntas De verdad muy buenas Y les agradezco Dice Luisito Pérez Saludos maestro Desde Ciudad de México Hasta que me toca Estar en un En vivo Hermano Pues a la Ciudad de México Te mando un gran abrazo Mi tierra Donde yo nací Y pues Que no Nunca dejo de extrañar Mi distrito federal A todos Por cierto Tuvo una canción Que compuse Que se llama En el DF Este Se la recomiendo Mucho Esa canción La sacamos Con AK7 Y fue hecha Para Para este La gente Del distrito federal Escuchenla Está muy curiosa La canción Dice John Winston Lennon Trata de tocar Algún tema De capaz Que salió Después De la separación En el 2007 Como Un buen perdedor Querido amigo Como un tatuaje En esta cantina Hermano Mira No es grosería Yo no arregle Esos temas Y este Y no es No es Que yo me quiera Como Sentir ajeno A esa etapa Verdad Pero Yo la verdad No 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 Conozco muy bien Esa música Y no quiero Cometer un error Pero este Prometo que Voy a Escucharla Y si puedo Yo sacar un arreglo Para que ustedes Puedan apreciarlo Yo con mucho gusto Bueno Esas son las técnicas Que yo por ejemplo Utilizaba Ahora En mi credo Por ejemplo Vamos a conectar Este pedal Aquí Otra de las Otra de las Canciones emblemáticas De capaz Este sustento Déjenme Checar un pedal Espérenme Un segundo Y es para que Vemos que Estamos en vivo Vamos a poner Otro pedal Aquí Porque se quedó Pegado Bueno Por ejemplo Esa canción De mi credo Me preguntaron Oye Esa Está igual Déjenme Checarse Otro pedal Disculpen Por favor Es que No sé Era el pedal Ok Por ejemplo Esa parte De mi credo Ese piano Que Se volvió Pues todo Un Pues sí Un arreglo Que gustó Mucho Vamos a poner El robot Acá Bendita tecnología De verdad Gracias a esta Tecnología Que nos permite Que puedan Apreciar Bueno Este arreglo Está Obviamente Como todos saben En re Mayor ¿Verdad? Lo que yo Hacía en la mano Derecha Es esta Expansión Que ven aquí Mano derecha Yo hacía La Re Mi Y la Acá arriba Y Mi mano Izquierda Estaba Una octava Abajo Entonces El arreglo Es así Suben Como Este Sobre el acorde De las Siete Que básicamente Esa era la parte Más Este Digamos Ahora si Los pedales Andan Caprichosos Miren Ahí va Voy a hacerlo Completo Cuidado Cuando hacen El pasaje Tienen que Tener Mucho Cuidado De Tener La técnica Y la velocidad Para hacer esto Tienen que Cruzar El pulgar Miren Y luego Pues ya Lo que conocen El famoso Toque De Rafita Porque Rafita Hacía esta parte Y luego Por las emblemáticas Trompetas Que vienen Ya incluidas En el Phantom La serie Nueva Yo Utilizo En la sección De Brass Se van Al solo Brass Y es la Trompeta Romantic Número Dos Y entonces Ya viene Esta parte Fíjense Fíjense Como hago La cuarta Esta la Dejan Tenida Y luego Viene La otra Parte Que es La resolución Del arreglo Que le haces Es bien Importante Que aquí Vean El toque Miren Por eso Es que Muchos Me preguntaban Oye Como Como es Que te suena Esa trompeta Así Y a mi Me suena Como Como Muy A A Teclado Porque Muchos Le hacían Eso no Porque Obviamente De antemano Sabemos Que es un Sintetizador Son sonidos Pues no Reales Y aparte Lo tocamos Sin dinámica Pues obviamente Va a ser un Desastre Miren Ok Bueno Esa es otra De las técnicas Que yo utilicé Para Este Este tipo De canciones Emblemáticas Este Vamos al chat Dice aquí Luisito Saludo Bueno ya lo leí Dice Angelopolis Oh dice John Winston Lennon ¿Por qué AK7 Nunca tuvo A A Dueto Grabado En algunos discos ¿Por qué Conciertos Y Y eso Y eso Duetos Con Yana Yana Y Chabelo Bueno Te voy a tratar De entender Porque La pregunta No está Muy clara Bueno miren Con Chabelo La canción De Garabato Colorado Esa fue Porque Hubo una conexión Muy buena Con el señor Con Televisa Y nos pidieron Que si hacíamos Un dueto Con el señor Y obviamente Esa canción Fue uno De los éxitos Del señor Garabato Colorado ¿Verdad? Este Y la sacamos Con AK7 La canción Fue muy bonita Y la tocamos En vivo Déjenme decirles En su programa No fue una canción Que fue playback La tocamos Ese día Y fue la verdad Muy bonito Este Compartir con el señor Esa canción La grabamos En el estudio De mi querido Joel Solís Que le mando Un gran abrazo A mi querido Joel Solís El gran Guitarrista De los Bukis Una gran leyenda Al cual le tengo Un enorme cariño A mi querido Joel Y que pues ya Estoy esperando La fecha Para que los Bukis Vuelvan otra vez A deleitarnos Con estos conciertos Bueno pues En el estudio De Joel Solís Amigos Déjenme decirles Que grabamos Todos los éxitos De AK7 En el estudio De Joel Solís El guitarrista De los Bukis Primo hermano De Marco Antonio Así que este Un abrazo Mi querido Joel Si es que esto Llega a tus oídos Dice Dice a Dice Albert Desde Guatemala Saludos Gerardo Hasta Guatemala Hermosa Es que se mueven Muy rápido Los saludos Dice Dice Hay algún tema De capaz Que se grabó Pero nunca salió A la luz Buena pregunta Déjenme Checar Algún tema Fíjense que no Este Se llegaron a hacer maquetas De De algunos temas Muchas veces Por ejemplo La de Y Mis Sentimientos Esa canción Se maqueteó Varias veces Porque Sergio No le gustaba Y tuvimos que hacerla Varias veces Hasta que Se llegó el arreglo Este Que él quería Dice Uy Brincan rápido Dice Ronnie Calixto Saludos maestro Hola Ronnie Calixto Dice Erika Beauty Precio de los teclados Por favor Bueno Este teclado Posiblemente El Core X2 Lo pueden encontrar En unos mil dólares Este Phantom El Phantom La serie Nueva Pues yo creo que Entre los cuatro mil dólares Este también El 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 Cronos La serie X Igual unos cuatro mil dólares Este Roland Phantom X6 Que es la generación anterior Yo creo que también Unos mil dólares Los andas encontrando Este de acá También Es el Motiv La serie X XS Este también Yo creo que Igual En unos dos mil dólares Puedan dar Este es una leyenda Este teclado Quien lo tenga De verdad que No lo vendan Cuídenlo Es el D50 Y ese teclado Yo creo que No sé En unos dos mil dólares Lo puedes estar encontrando Y este Y este El North Stage Este si es También uno de los Consentidos Y alrededor De unos cuatro mil dólares Puedan dar Este teclado Vamos a poner Este acá Olvídense del precio Amigos Lo que pueden hacer Con estos instrumentos Aquí lo que realmente Importa Es lo que puedan Ustedes realizar Con ellos O sea Todo el aporte Que pueden brindar A la música Usando su creatividad Y los La o sea Los sonidos Tan potentes Que estos teclados Tienen O sea Realmente Eso es lo importante Vamos al chat Dice José Luis Gómez Valladares Saludos Desde Monterrey Nuevo León México ¿Por qué no se Aguantan los originales Y tocan con Capaz? Yo creo que Quiso decir ¿Por qué no se juntan? Pues mira Este Nosotros Pues Ustedes sabrán Que cuando se deshizo Capaz Hicimos acá siete Y obviamente El nombre Pasó A manos De la Que es La señora Felicitas Viuda de Sergio Gómez Entonces este Pues ahora sí que estarían ellos ¿Verdad? Que ellos pensaran En armar alguna gira O algo así Nosotros encantados ¿No? Respetando a los muchachos Que actualmente están Tocando con ellos Porque Obviamente Nosotros Respetamos su Su Estancia Y Y su representación En el grupo Que lo están haciendo muy bien Y yo les deseo mucho éxito De hecho Escuchen el tema De volver a enamorarme Porque ese tema Se los produje yo Y este Y a El tema está muy bonito Así que Los invito a que lo escuchen Y apoyen a Capaz Porque Aunque son otros músicos Pero Siguen cargando esa bandera Portando esa bandera Con mucho gusto Dice aquí A John Whitson ¿Quién era el tubero El que apareció En el video De Hotel de Carretera D.K.7? Pues Luis Vidal es My friend Luis Vidal es Este La poderosísima Zurda de oro Es el Tecladista de Siempre fue El Tecladista de El Tecladista de Como la que acabo de Mencionar Creadores Y Alacranes Déjenme decirles Señores Estos cuates Les debemos la vida Y les debemos la seguridad Porque Se avientan jornadas Sin dormir Este En la madrugada Estar alerta Y en sus manos Llevan Pues este La vida de muchas personas Así que yo le doy un aplauso A todos los que son Los operadores De todos los gruperos Porque la verdad Que se rifan Mi respeto Así un abrazo Y gracias Por llevarnos Siempre con bien A todos los lugares Duerman bien Señores Duerman bien John Winston Dice Invita al Baldomero Gómez El padre Sergio Gómez Pues si Tal vez un día Lo podemos invitar Al señor Claro que si Para que nos cuente Algo más de Sergio Que no sepamos ¿No? Este Dice La banda ¿Por qué Sergio Gómez No estaba en los soundcheck De el Azteca? Oh bueno Era una sorpresa señores Lo que pasa Es de que nosotros Estábamos ensayando La Lo que iba a ser La presentación De Diego Verdaguer Entonces por esa razón Es que Sergio Gómez No estuvo presente En los ensayos Tampoco Este Armando Rodríguez Si lo notaron En los videos Que los invito Que los vean Ellos Sergio no sabía Y como Armando Y Sergio Eran mejores amigos Pues obviamente Ellos estaban juntos En el hotel Hasta que ya llegaron Pues obviamente Este Fue que se enteraron Que venía toda esta Gran sorpresa Armando si sabía Pero Sergio no Yo creo que Sergio Si sabía Pero Él lo quería hacer así Hacerlo sentir Como sorpresa Bueno Carlos Romero Jócar Dice Saludos mi amigo Aquí presente Siempre En los videos Que sube Saludos desde Monterrey Monterrey Espero no equivocarme Dice Carlos Osvaldo González Te manda Saludos El Charal Que onda Charal Repórtate Charal Muchos años De no saber De ti No pues Un abrazo Les mando Adolfo F T Z D A Que significa K7 Antes Capaz Y el 7 Los 7 músicos Que nos fuimos A AK7 Eso significa AK7 Antes Capaz 7 Los 7 músicos Que nos quedamos Dice Se me fue el sonido Se me fue el sonido Díganme si se fue el sonido Se fue el sonido Abrazo les mando Oh perfecto Ya regresó Gracias amigos Dicen Dicen ya se escucha Ok ya se escucha Bueno Dice Dice Se había ido hace rato Pero ya regresó Ok ya se escucha Dice Todo perfecto En el sonido Por qué volviste A salir Por Dice Julio Morales Por qué volviste A salir De AK7 En el 2012 Les voy a explicar Yo ya no tocaba Con AK7 Este Por razones personales Después Me invitaron Porque yo me imagino Que necesitaban Alguien Que les apoyara Me dieron la oportunidad De regresar Pero yo solo estuve Un lapso muy cortito Porque yo Ya tenía planes Con lo del estudio De grabación Y con lo de Una escuela de música Que yo fundé En Chicago Que a la fecha Pues este Sigue abierta Al público Entonces yo Al envolverme En esos proyectos Era que necesitaba Invertirle mucho tiempo Es por eso que yo Preferí mejor Este A Dedicarme A Pues a esto De la producción Y La escuela de música Y Tuve que darles las gracias Y salirme nuevamente Dice Gabriel Hernández Saludos profe ¿Cómo hizo usted Los arreglos de la canción Amor Mío? Esa canción Cuando Sergio la trajo Me dijo Oye Gerardo ¿Qué le podemos hacer A esta canción? Esa canción Este Cuando él me la trajo La tenía Solamente así Acapella ¿Verdad? Y me la empezó a cantar Yo empecé a sugerirle Que la Hiciéramos Con solo piano Al inicio Violines Y etc Y ya la historia Ya se la saben Esa canción Está en re mayor ¿Me entiendes? Esa está aquí Y pues la canción La canción es la verdad Bastante sencilla Dice ¿En tu escuela de música Das clases O tienes otras personas Enseñando? Tenemos personas Aquí enseñando Tenemos maestros A los cuales Les mando un abrazo Si me ven Aquí actualmente Damos A Clases A niños Jóvenes Y adultos La escuela Está en Chicago Y la verdad Estamos muy felices Porque queremos Seguir Difundiendo La música Lo que les acabo Yo de decir Es bien importante Que ustedes Se preparen En la música Ya que Les va a abrir Más posibilidades De ser más creativos Yo Aunque Era música Duranguense Este Cuando yo inicié Capaz de la Sierra Tenía Como un estándar Y la música Era muy sencilla Yo le agradezco Mucho a Sergio Que me haya dado La oportunidad De expandir Ese tipo De arreglos Y hacerlo Más grande Metimos violines Se hizo un poco Más Este Grande La cuestión De los arreglos Y me dio La oportunidad De meter Armonía Moderna Que eso era Algo así Como que Impensable En la música Duranguense Imagínense Entonces Me da esa posibilidad Y ustedes Ya saben la historia Son arreglos Que de verdad Este A mí me da mucho gusto Ir a músicos De escuela Que dicen Que Pues por ejemplo La armonía Que se hizo En Procuro Olvidarte Lo que les dije Hace rato De venir de un Si Pasar un Paso sostenido De venir De la parte Dice O sea Imagínense Estar en tonalidad De Si Y subirte A la tercera Menor De 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 Si Y luego Caer A la dominante De Do O sea Esa transición Entre esos acordes Obviamente Pues Se tiene que tener Conocimiento De armonía ¿Verdad? Este Y Eso gracias Gracias a que Pues fui a la escuela Fue que se pudo hacer Ese tipo de De Este De arreglos ¿Verdad? Bueno Dice aquí Luisito Maestro Maestro ¿Usted Da clases En línea? Si Doy clases En línea También Solamente Miren Si eso quieren Escríbanme Un inbox Y ya Les podemos dar Todos los datos Dice Estaría Perfecto Si hubiera Sucursales De esa Escuela De música En México Pues déjenme Les digo Que esa es La idea Nosotros queremos Expandirnos Ustedes saben Con esta situación Pandémica Todo se paró Le afectó Al mundo entero Grandes empresas Empezaron a sufrir Todo ¿Verdad? Entonces la idea Es la expansión Porque queremos Apoyar A todos los talentos Que hay En muchas partes De México Y dentro De los Estados Unidos Así que Pues que Dios Nos bendiga Y con el apoyo De todos ustedes Claro que si Es posible Que podamos lograrlo Dice Gustavo Domingos Gerardo Cuenta la historia De un caballero Bueno Miren Esa canción Fue escrita En el 2000 2001 Por ahí Más o menos Este Y esa es una historia Bastante bonita ¿Verdad? Bastante bonita Un poco cruel Un poco dura Este La canción Pues obviamente Se me vino así Por las vivencias Que mucha gente pasa Entonces este Cuando yo la empecé A hacer la canción Pues se me venían Las historias De muchas personas A las que les ha pasado Eso ¿No? Y fue cuando Lo empecé a escribir Eres Simplemente Mis ganas De respirar La razón Más importante ¿Por qué No dejo De soñar Si por causa Del destino No te vuelvo A ver Estaré Yo más Tranquilo A ver Vamos a bajar Un poquito Para que vean Los acordes Están do mayor Original Al saber Que tú estás Muy bien Y pensar Que hace Unos meses A re menor Todo iba De lo mejor Sol Aún no olvido Que llorabas Sol con fa Miren Hacen esta transición Sol con fa Y luego a sol Cuando te confesaba yo Y luego aquí Hacemos esta parte Hacen esta parte Expandida aquí ¿Sí? Vean el acorde Aquí Para caer A la menor Esa parte Es cuando suena Que eras La persona Indicada Es Que eras La persona Indicada Para explicar Mejor Mi menor Que fueras Mi esposa Y mi amante Tú Mi gran amor Ahí está Como verán Metí Otro tipo de armonía Un poco más interesante Dice José Godínez García Saludos Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato Guanajuato Querido La tierra de mi madre Yo amo Guanajuato Amo Guanajuato Es un estado Al que Cada que voy Me encanta Disfrutar De toda la comida De De la arquitectura De Guanajuato Tan hermosa Parece que está Uno en Toledo Si alguno de ustedes Ha viajado a España Y ha visitado Toledo Saben de lo que hablo Es este Hermoso Guanajuato Un bello Precioso Dios mío Sigamos Dice Mejor hagan un reencuentro De AK7 Mira hermano Este AK7 Pues Prácticamente Es la esencia De Capaz de la Sierra ¿No? Y pues solo Hay que dejárselo Al tiempo A Dios Y al tiempo Y al público Mientras tanto Pues yo Aquí estaré Pues este Pues molestándoles Con mis videos Les agradezco De corazón Que se conecten Sé que hoy es dominguito Y sé que pues Están con su familia Pues yo Yo ya me voy a despedir Yo ya Este Dice Por favor Un pedacito De la canción Amor No me ignores No me ignores No me ignores Este Espérame Espérame Uy Es que se pasan Bien rápido Dice El que Como tipo Salsa Solo es Desde Cancún Esta canción Fíjense Que esta Esta la hacía Rafita Si no me equivoco Esta es de aquí Rafita La hacía aquí Yo la Rafita La hacía aquí Y luego aquí Pero yo Yo hice esto Y luego aquí Aquí Y yo la hacía aquí Yo A mi me gustaba Complicar un poquito Más Las 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 cosas Y quieren que les diga De donde viene mi influencia De hacer este tipo De trinos De Ramiro De Bronco Ese señor Yo siempre quise Conocerle Y vean Lo que es la ironía De la vida A pesar de estar en escenarios Compartiendo algunas veces Con Bronco Jamás Pude Platicar con él O sea que Ese sueño De conocer a Ramiro De Bronco Pues no se me dio Espera un día Porque yo le aprendí Muchas técnicas A Al señor Ramiro Uno de mis Tecladistas Favoritos Era A quien yo Ojalá que un día Lo pueda conocer Porque de verdad Le tengo Una gran admiración Dice ¿Por qué no haces Un nuevo grupo Duranguense? Dice porque Yo quiero quedarme Con ese amor Hacia Capaz Hacia K7 Y la verdad Que este Ahorita con todo lo que hago La verdad Me la paso muy ocupado Y no tendría tiempo De armar otro grupo Y etcétera Etcétera Se fueron A ver Dice Dice John Winston ¿Qué opinas De Adolfo Ángel? El de Temerarios Cuando viene A los Cuando viene Cuando viene A los teclados Miren Yo les voy a decir Algo señores Con mucho respeto Al señor Adolfo Ángel Pero Este Pues la verdad Nos dio gato Gato por liebre Porque En un concierto Que tuvimos Con Capaz De la Sierra Este Nosotros estábamos Alternando Obviamente Ellos eran Los Estelares Y nosotros Acabamos de tocar Lo que hice yo Fue cambiarme De volada Me puse Mi ropa normal Y me fui Corriendo al escenario Y esto fue En California Me fui Corriendo al escenario Y de repente Pues me pongo Enfrente Pues uno tenía La facilidad De estar cerquita De ellos ¿Verdad? Por Ahora sí Que la ventaja De ser músico De esta agrupación Famosa De Capaz Me fui Con la seguridad Me dieron la oportunidad De estar ahí Al frente Y Igual va siendo Mi sorpresa Que va Entrando Esa canción De Voy a vagar Por ahí Espera Entonces aquí Voy a vagar Por ahí Trataré De pasar Mi vida Más tranquila O bueno Va entrando Va entrando El orquestón Increíble De trompetas Violines Y yo dije Adolfo Ángel Es un máster O sea ¿Cómo puede Tocar todo eso Tan impresionante? Y al amigo Se le ocurre Levantar las manos Cuando está la introducción De las trompetas Y violines Y se pone a saludar A la gente Yo creo que se le fue La onda Y de repente Pum Regresa los teclados Ahí me di cuenta Que obviamente No estaban tocando Y me desilusioné Mucho Del señor Porque ya después Lo caché muchas veces Observándolo Usaba los backing tracks Que yo sé que Muchos dicen Que se vale ¿Verdad? Pero por ejemplo Ahora que fui a ver A los bookies Señores No hay backing tracks Todo lo que oímos Todas esas miles De personas Que fuimos a ver Este concierto De los bookies Actualmente No usaron backing tracks No usaron pistas Si acaso tenían Una cabaza O un pandero O un click Que marcaba el tiempo Yo lo dije En uno de mis videos Yo hablé con Joel Yo hablé con Pepe Desayuné con él Pepe El de los teclados Y él me dijo Que no había backing tracks Que todo lo estaban Tocando en vivo Inclusive Esto pues saben Que a todos nos sucede ¿Verdad? Los nervios siempre Son parte de un músico Aunque ya tengas Este Experiencia Los nervios son Parte del ser humano Entonces En uno De los primeros Más bien En el primer concierto Disculpen Me dijo Pepe Que estaban muy nerviosos O sea Muy nerviosos Y este Dice que ya En el concierto de Chicago Este Pues yo ya los vi Muy bien Yo pienso Que fue un conciertazo Porque tocaron espectacular Pero con los temerarios Fue algo bastante Desilusionante Para mí Porque yo vi A Adolfo Como Pues muchas veces Dejó de tocar No estaba ahí Y pues Que mal O sea Porque uno espera Ver a los músicos Realmente Hacer su parte Y déjenme Les digo algo Concapaz Jamás Utilizamos pistas Todo lo que hayan En nuestros conciertos En vivo Este Jamás Había pistas Jamás 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 Y todo lo que oyeron De nosotros Eran Los ocho músicos Tocando Así que Gracias Por la pregunta Saludos mi maestro El teclado Para Los de tierra Es de Una agrupación De la autoridad De la sierra Alcatraz Acá siete Majestad de la sierra Y los players De Tuzantla El teclado Para los de tierra Es de un No entiendo Tu pregunta No sé si me estás afirmando Me estás preguntando Mi hermanito Te mando un gran abrazo Oscar Alan Dice Saludos Bendiciones Desde la ciudad Nueva York ITZ BN O H X PE Bueno Saludos mi hermano Está largo un poco El nombre Dice Angelopelix Jerry Las trompetas De punto final Por favor A ver Espérame Déjame De acuerdo De esas trompetas Y ya me las han pedido Varias veces Este Mientras tanto Híjole Híjole Se me pasó El saludo No tienes tú La culpa Que me sientas Y Yo soy tu desahogo Como tú De mí No vuelvas Ya no tiene sentido Verte Regresar Miren Ahorita vamos a mandar saludos Para Dice Shailita Surita Saludos desde Ciudad de Monterrey Hasta Monterrey Les mando Un gran saludo Ahí les van Las trompetas De punto final Ahí les van Voy a poner aquí Nuevamente Ya saben El brass Les vamos a Enter Solo X Solo Y S Ok Se los voy a poner aquí Lo importante Del toque Que le den Es para todos Los tecladistas Del toque De la trompeta Es El rebote Fíjense bien Observen Mucho cuidado Siempre con este toque Porque este es el que le da Ese sabor a la trompeta Porque yo luego Escuchaba que hacían esto Y precisamente Este video Es dedicado Para que Vean Que técnicas Utilizaba yo Esta se llama Técnica de rebote Se utiliza El pulgar Y el dedo índice Y mucho estacato Ahora Ahí les va La canción de Pero te vas a arrepentir Lleva la misma técnica Chequen Otra vez Es bien importante Que tengan contemplado Eso de la técnica Porque de esa forma Le van a poder dar El toque Dice Abner Santana Puedes interpretar Las trompetas De San Juan del Río San Juan del Río Este Espérame San Juan del Río Es que llene mucho Que no toco esas canciones Esa estaba en pa mayor Este Esa estaba en pa mayor Esa canción Dice Mientras mando un saludo Dice A A quien más tenemos En el chat Dice Gustavo Domínguez Gerardo Puedes cantar La Contar la historia De un caballero La mejor canción Sin duda De capaz Bueno Ahorita la conté Si quieres Regrésale Ahorita Y yo conté La historia Javier Aguilar Te gusta La música De Tierra Caliente Como los play Si Si me gusta Julio Morales De las más De 50 canciones Que has grabado De las trompetas Punto final Son las mejores Gracias Mira Punto final Es una canción Que tiene Su Su Este Tiene Sus cosas Porque tiene Mucha armonía Las trompetas De San Juan De San Juan Del Río Esas trompetas Fueron grabadas A tres voces Y están Mi bemol Miren Esa la quisimos hacer Les explico Por qué ese estilo Porque obviamente Nosotros no éramos Un grupo banda La quisimos dar Ese toque Más como de banda Obviamente Utilizando los sonidos Que estaban caracterizando A Capaz De la Sierra Este Dice A ver Dice Danilo Puedes tocar La cumbia De Vamos a Bailar A ver Vamos a ver Si la podemos poner Acá No sé Si se me vaya a cortar Vamos El sonido Necesitamos cortar Aquí Para que no haya La cosa del copyright Ya saben Que hay que tener cuidado Con esas cosas Vamos a ver Ahorita Espérenme Espérenme Vamos a ver Ahorita Aquí Ok Vamos Vamos a hacer Esto La voy a Tocar un poquito Déjenme decir Esta canción La tocaba Rafa Déjenme Pongo el piano Acá Y ahorita Les voy a enseñar Algo que Este Vamos a tratar Una parte De la Oh Se fue el audio Otra vez Ya Si Se fue el audio Lo que pasa es que No me puedo meter Al canal Y este Abrir otra 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 fuente Y Se me corta el audio Por eso es que vieron Que se cortó el audio La onda del piano Esa canción La onda del piano La onda del piano Es aquí en sol Miren Dirían los colombianos Esta es una forma Muy gallega De tocar el piano Pero obviamente Así se grabó La canción ¿Verdad? Está en sol Chequen esto La técnica A la octava El sol Y es aquí Eso lo hacen Entre Sol y fa Y bajan Cromático Al fa Yo les recomiendo Que lo hagan Siempre lento Porque si no Se les va a oír Muy sucio Entonces ya después Relajan manos Algo así ¿Ok? Amigos Pues yo ya casi me voy Me encantaría Seguir con ustedes Espero que este video De las técnicas Que yo utilicé En la música De Capaz Y AK7 Haya sido Este Pues De su agrado Y que Y que pues haya contestado Preguntas Hay mucha gente En el chat Les doy las gracias Dice Ya regresó el audio Gracias por decirme Gracias por decirme Este Les mando un abrazo Amigos Compartan Suscríbanse Les mando Un caruloso Caruloso Caluroso abrazo Gabriel dice Puedes tocar la de Procuro olvidarte Para mi novia Que le gusta esta canción Ok Tendremos que Es que está desconectado Este teclado Este es el problema Y este tarda demasiado Pero te lo voy a hacer aquí Mira No tengo el sonido ideal Porque no me sirve el pedal Mira yo te prometo Que te la voy a tocar Este En el próximo en vivo Te lo prometo amigo Es que Ahorita que estamos en vivo Estos Se ponen caprichosos Este pedal Mira ya Jalo ahí Ya se fue Bueno Les mando un abrazo A todos amigos Dice Saludos Antes que te vayas Que Pérame Se me fue Donde estás Donde Dice Josué Guevara Saludame Antes de que te vayas Hidolo Gracias hermano Gracias Gracias Ángel Carrillo Saludos desde California Mándame un saludo A mi esposa Karen Guerrero Nos encanta Capaz No te vayas Karen En la monumental Este Perdón En el estado de Morelia O sea Cosas muy bellas ahí Gracias amigos Gracias por darme esta oportunidad De saludarlos Nos vemos en el próximo en vivo Este Y Compartan esta información Yo Este Deseo que pasen un día Excelente Esperen El video Donde hablaremos Del camión De Capaz Quien lo tiene Quien lo compró Por cuanto lo compraron Donde está En que condiciones está Gracias Dios los bendiga Soy Gerardo Ramírez Nos vemos en el próximo video